El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. No que no, así que sí, ya volvimos a salir. Se ve y se siente, la unión está presente. Se ve y se siente, la unión está presente. To ensure equality and full justice for all of us, especially immigrant communities, Latinos, Asian Americans, Muslim Americans, LGBT Americans. We have work to do, we have a lot of work to do, but we are committed and united in that fight because the work of America is the fight for justice. Así que también sabemos muy bien que una realidad es difícil en esta mañana. Estamos muy claros que la realidad nos demuestra que todavía tenemos mucho trabajo que hacer para cumplir la igualdad en esta nación. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!